Afectando a la pregunta, o precisando a la pregunta de Moira, el debate sobre el aborto y las uniones de parejas homosexuales ¿ha influido realmente en la opción de voto de Marina Silva? Gracias. Gracias, Marcela. Julio Alvarado, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve, no voy a hacer otra exposición, no se asusten. Pero una pregunta corta, ¿cuál es la credibilidad del órgano electoral en Brasil? O están igual que en Bolivia, que ya nos da miedo ir a las próximas elecciones. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto que ha tenido el problema del narcotráfico en las elecciones? Y su relación con Bolivia, o solamente ha sido un tema mediático. Gracias. Erika, por favor. Yo tengo una pregunta respecto a los procedimientos y las normativas electorales. Cuando se tiene un candidato presidente que va a la reelección, Bolivia ha introducido esta figura que es nueva en nuestra cultura política, y definitivamente ha habido mucho debate sobre las restricciones que puede tener un candidato presidente en la campaña respecto a propaganda y dividir lo que es gestión y lo que es el candidato. ¿Existen normas en el Brasil en esta suerte de competencia que podrían iluminar, como existen en Colombia y en otros lugares, restricciones muy serias para ver cuáles son los límites de un candidato presidente en ejercicio durante las competencias para evitar la desigualdad y la simetría en la competencia? Gracias, Erika. Leonardo, tienes la palabra. Reflexiones finales. ¿Ahí? Perdón. Perdón. Se me faltaba. Muy rápido, Leonardo. Este mapa que está ahí y el mapa anterior nos demuestra que el voto del PT se trasladó al norte en una zona donde en su origen el PT no tenía presencia, al contrario, el voto del PT estaba en el sur y su fuerte era Sao Paulo, precisamente. Entonces, esta traslación, digamos, del voto a las zonas más pobres del país nos indicaría la enorme importancia que ha tenido en términos de legitimidad electoral la política social redistributiva, ¿no? Esto nos indica también un problema potencial. La población pobre agradece. La pregunta es si esto ha dado lugar a prácticas clientelares, como es típico, bueno, yo vengo de México, el país clásico de clientelismo, así que esto resulta especialmente sensible de preguntar. Segunda, hay una falta de correspondencia entre voto presidencial, voto parlamentario y voto por los gobiernos estaduales. Como podemos ver aquí, hay una diversidad de partidos gobernando los estados. También es cierto que el Partido del Trabajo tiene una representación parlamentaria muy pequeña. Es una contradicción, no sé si haya otro país del mundo donde pueda darse una diferencia tan grande entre el voto presidencial y el voto parlamentario. La pregunta es, ¿eso se debe a una falta de implantación de maquinaria política petista, digamos? Tiene que ver con una fuerza que permanece, una especie de herencia del pasado, de los viejos partidos clientelistas locales que sobreviven y han aprendido a convivir, digamos, con una política nacional en la cual ellos no pueden influir, pero conservan sus fuerzas locales. Tiene que ver esto con la fuerza del voto religioso. Es decir, la política local y la política nacional están divorciadas en términos por lo menos de representación partidaria, de una manera radical. Entonces, sí quisiera entender por qué esto sucede. Hugo. Bueno, sí, no voy a tocar el tema electoral directamente, a propósito de la volatilidad del voto que también conocemos en Bolivia, ¿no? Uno en el 2005, otro en el 2009, otro en el 2014 y no sabemos dónde va a terminar ese voto volátil de la oposición del 2019. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Brasil como que quiere y no quiere, yo diría que no se anima del todo a jugar un papel de liderazgo continental. Ahí está nuevamente la Alianza Pacífico, algunos le dicen el Minealca, otros le dicen el retorno del Alca Plus. Lo evidente es que la Alianza Pacífico está empezando a caminar. Y por otro lado, tienes UNASUR, tienes MERCOSUR, tienes el ALBA, tienes la CELAC. ¿Cómo? Este ha sido… ha tenido un debate en la campaña electoral, ¿cómo se va a traducir la posición de Brasil y va en la línea que planteaba Marcela frente al liderazgo latinoamericano? Bueno, están los BRICS, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría conocer si esto se ha debatido y cuál es más o menos la proyección que se tiene en esa dirección. Vocaldina, por favor. Gracias. Kiki. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Aprovecho la oportunidad para saludar inicialmente a todos los expositores que van a estar a lo largo de estos dos días y también a todos los presentes representantes de organizaciones políticas y, como lo habían dicho también, autoridades electas el pasado 12 de octubre. La pregunta específica para Leonardo es en qué medida los pueblos originarios o indígenas, en el caso de Brasil, están siendo representados en esta última elección. ¿Existió esa posibilidad? Ya que en Bolivia, si hacemos una analogía, por ejemplo, se constitucionaliza la presencia de los indígenas originarios campesinos como minorías indígenas. Gracias, Dina. Finalmente, Madería, por favor. Hola, compañero. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Silva, de las Juventudes del Movimiento al Socialismo. Me queda claro cuál ha sido el comportamiento y el desarrollo de la derecha burguesa, digamos, durante el proceso electoral y después del resultado de las elecciones. También me queda claro cuál ha sido el rol de la derecha desclasada, que no quiere ser popular, que quiere quitarse todos sus rasgos indígenas, que quiere quitarse todo lo negro de su cuerpo. Aquí también tenemos lo mismo, tenemos exactamente lo mismo. Lo que no me queda muy claro es cuál ha sido el rol de esa ultra izquierda, digamos, que en algún momento se ha posicionado en contra de Dilma y en contra del PT. Lo digo porque, bueno, yo vengo de círculos militantes, donde en espacios internacionales a nosotros los extranjeros nos tocaba hacer defensa de Dilma, por ejemplo, en la Marcha de las mujeres, otro tipo de encuentros, porque notaba, o sea, es decir, había un cierto rechazo en general al PT y a Dilma. Sin embargo, el desempeño que yo he visto de estas organizaciones en redes sociales era más profundo y más comprometido con el propio proceso latinoamericano, dejando de lado estas posiciones sectarias, egoístas y ególatras y apoyando al PT y apoyando a Dilma, lo que no ha sucedido acá. La ultra izquierda, o la que se dice ultra izquierda por resentida y porque no tiene lugares, ha seguido en contra del proceso latinoamericano y del proceso de cambio. Gracias, presidente. Leonardo, ahora sí, por favor. Bueno, más una vez, muchas preguntas, voy a intentar responder lo que puedo. Esto que yo dejé de contestar en la primera vuelta. que es el papel de la religión en la política y cuánto ha sido importante esto de Marina ser evangélica. En un primer momento le ha ayudado y en un momento final esto ha sido un poco complicado, pero la presencia de las religiones evangélicas en Brasil es, diferente de los diferentes estados. Entonces, Marina ha crecido muy fuertemente inicialmente en agosto en Río, porque Río es un estado con fuerte presencia de los evangélicos. Pero después, Nevis no ha llegado a crecer en Río, y ha tenido su principal derrota en el sudeste en Río, probablemente por los ataques que él también ha hecho a la política evangélica. O sea, yo creo que ha influenciado, pero en algunos estados con fuerte presencia de los evangélicos. La cuestión también vuelve a esta cuestión del movimiento ambiental, de proyectos innovadores. O sea, no es que el PT esté contra los movimientos ambientales. La verdad es que la ascensión de los movimientos ambientales en Brasil se ha dado por adentro del PT entre 1985 con Chico Méndez hacia la salida de Marina Silva del PT en 2008. Pero hay grupos de medio ambiente muy fuertes en el gobierno. ¿Cuál es el gran cambio del gobierno en relación al medio ambiente? La introducción de una política más fuertemente tecnocrática en la área del medio ambiente. Pero también una mejor gestión de la área del medio ambiente. Por ejemplo, en cuanto Marina estaba en el ministerio, era básicamente sí o no todas las discusiones. Y las discusiones eran muy largas. Tomaba años, años, un licenciamiento ambiental en Brasil. Lo que pasa hoy es que el gobierno pede más compensaciones y el licenciamiento ambiental es burocráticamente más eficiente. Pero siguen habiendo personas del movimiento del medio ambiente en estos ministerios. Proyectos innovadores. Sí hay muchos. O sea, especialmente en las grandes ciudades brasileñas, eso de ciclovías, de proyectos de compensación por violaciones de derechos urbanos. Esos son movimientos muy importantes que están proyectando nuevos liderazgos a nivel de la izquierda, no necesariamente en el PT, pero sí hay nuevos liderazgos en estas áreas, principalmente en las grandes ciudades brasileñas. ¿Esto es un resultado de las manifestaciones? Tal vez. Una de las cosas más difíciles, yo tengo algunos datos sobre manifestaciones, pero ya no tengo tiempo para mostrar. Es un poco discutir la naturaleza de las manifestaciones del 2013 en Brasil. Pero había grupos progresistas y había grupos progresistas en cuestiones urbanas. Esos grupos tienen continuidad, así como muchos otros grupos no tienen continuidad, y así también como grupos conservadores que se movilizaron en el 2013, se han movilizado en relación a Neves durante la elección. Entonces, yo creo que los diferentes grupos han ido para diferentes posiciones, y no se puede mostrar una sola dirección de los resultados de las manifestaciones del 2013. La cuestión de la homofobia ha sido importante, de la criminalización de la homofobia. Esa es una discusión importante en Brasil hoy. Marina Silva tenía en su programa, pero ha sido presionada por los evangélicos y lo ha sacado. Dilma no ha puesto en el programa, pero siempre ha anunciado que sí haría, y parece que sí va a ser una ley de criminalización de la homofobia. Sí, parte del debate electoral ha pasado por esta cuestión. ¿Cuál es la credibilidad del órgano electoral? Muy grande, muy grande. No se cuestiona resultados electorales en Brasil. Primero, porque las personas que están en los ayuntamientos electorales son ciudadanos, no son miembros de partidos políticos, y tampoco son miembros del Estado. Entonces, prácticamente no son voluntarios, son personas convocadas. ¿Cómo se convoca para el servicio militar, un servicio civil? Y esto da mucha credibilidad al servicio electoral. ¿Hay restricciones al presidente que se propone que es candidato a reelección? Sí, pero podrían ser más efectivas. O sea, por ejemplo, un cientista político ha hecho una investigación y ha mostrado que el Tribunal de Cuentas de la Unión procesa más personas por mal uso de dinero público durante los años electorales lo que durante los años no electorales, lo que supone que sí, si hay más uso, en general hay mal uso del dinero público en los años electorales. La pregunta de Alberto, en verdad, es una cierta conexión. El PT siempre ha tenido problemas en el Estado de São Paulo. O sea, nunca ha ganado una elección mayoritaria. O sea, nunca ha gobernado el Estado de São Paulo. Solo ha ganado elecciones para alcaide, intendencia de la ciudad. Pero nunca ha tenido el desempeño que ha tenido en esta elección. O sea, él llegaba a cerca de 40 por ciento en esta elección, ha estado en 31, 32 por ciento. El PT tenía zonas electorales que siempre ganaban elecciones en la ciudad de São Paulo. También tengo algunos mapas que puedo mostrar después. Y ha perdido elecciones en zonas electorales muy tradicionales, de la región sur, de la ciudad de São Paulo. Entonces, sí, él tiene un problema, pero es difícil. Yo creo que el problema está más ligado a los escándalos de corrupción y a la condenación de diputados del PT que eran liderazgos importantes en estas zonas. Probablemente hay que hacer una investigación. Pero yo creo que puede ser una buena hipótesis de trabajo. Yo creo que los programas sociales en Brasil no son muy clientelares. Por ejemplo, Wendy Hunter, de Texas, ha hecho una entrevista con mucha gente del Bolsa Familia, pregunta, cuando tú tienes un problema de recibir la transferencia del gobierno, ¿qué haces? Procuras un líder político, el liderazgo del PT, el intendente, el alcalde. La mayor parte de las personas dicen, yo llamo el número 0800 en Brasilia. O sea, creo que muestra el nivel de independencia de la gestión de estos programas de transferencia en relación al gobierno. O sea, es una relación directa con el Estado. Está muy claro. Las personas tienen la tarjeta, llaman los números. No hay una utilización política. Yo tengo incluso en mi iPad, pero tampoco está acá, que en la segunda vuelta el crecimiento de Dilma es más entre los no recipientes del Bolsa Familia. Entonces, probablemente creo que la cuestión no es tanto clientelar. La cuestión es el desgaste con el gobierno, la corrupción, la economía. Esas son las tres cuestiones que están colocadas para el gobierno del PT y su relación con la clase media. Cuestiones internacionales. No acabé no hablando, pero Aécio Neves ha anunciado en Porto Alegre, en la segunda vuelta, que Brasil saliría del Mercosur. Él cree que el Mercosur debería ser terminado. No sé si ha tenido alguna repercusión en Argentina, Uruguay, Venezuela, pero él anunció el fin del Mercosur si él fuera presidente. O sea, claramente los liberales en Brasil quieren reorientar la política externa en dirección de Estados Unidos y Europa. Es esto que está colocado. Dilma, en los debates, en la TV, Dilma ha cobrado eso de Neves. Incluso ha dicho una frase, esto es lo famoso en Brasil, que Neves quería ser duro con Bolivia y débil con Estados Unidos. Que esa era la nueva política externa de Brasil, si él fuera presidente. Y que con el gobierno de ella no sería así. Entonces, realmente eso apareció en los debates. Yo creo que Neves se reorientaría la política externa brasileña en una dirección más pro Estados Unidos, pro las políticas de Estados Unidos para el Oriente Medio. Yo creo que esto hoy es uno de los puntos muy contenciosos en Brasil. Entonces, realmente ahí existen diferencias, existen diferencias muy fuertes. Pueblos originales. Bueno, los pueblos originales en Brasil no son números suficientes para aparecer como temas muy fuertes en los procesos electorales. Aunque todos los censos, los censos brasileños, el número de personas que se declaran indígenas aumenta. Por ejemplo, entre 2000 y 2010, en 2400 mil brasileños se han declarado indígenas. En 2010, 700 mil. Entonces, probablemente una redefinición o una reetnicización importante que pasa en Brasil. Pero las principales decisiones en relación a los indígenas son del poder judicial, no son del sistema político. Y hay muy poca representación de indígenas en el sistema político, con excepción de la región norte del país, donde sí hay consejeros locales que son indígenas. Pero las principales decisiones en relación a la autonomía indígena en Brasil son del Supremo Tribunal Federal. Es una decisión que se llama Raposa Serra del Sol, que ha adoptado una teoría, que incluso es de Boaventura de Sousa Santos, de que los pueblos indígenas pueden tener más presencia territorial que los otros brasileños por ser la población original. Esa es una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Otra izquierda. Tal vez ese ha sido también un nuevo fenómeno de las últimas elecciones. O sea, la otra izquierda no ha estado con el PT en 2006 y 2010, pero ha tenido votos y ha apoyado a Dilma, aunque de una forma no completamente clara, pero sí con mucho apoyo y campaña de los principales liderazgos en la segunda vuelta. La otra izquierda ha tenido un punto 6% de los votos con la candidatura de Luciana Genjo. Con, por eso termino. Muy bien. Listo. Creo que está reflejada la inquietud y el interés del público por la experiencia brasilera. Ha habido más de 25 intervenciones, 25 o muchas más preguntas que ha contestado nuestro invitado Leonardo y hemos hecho uso de su paciencia y de su conocimiento. Y por eso le agradecemos mucho y cerramos la media jornada de esta mañana. recordándoles, por favor, que esta tarde a las 3 de la tarde, en punto, estamos empezando la experiencia de Bolivia. No sigan antes, despedir a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Marcos.